Domingos de reflexión Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está temorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El e-mail. Complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y Enciclopedia. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente. Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros. ¿Qué nos lleva ventaja? ¿Qué opinan? Gracias por ver el video